muy buenas culés qué tal cómo estáis bienvenidos de nuevo al canal espero que todavía estéis disfrutando de esa victoria de ese baño que le pegó el barça al madrid porque es una semana para eso pero vamos a centrarnos en lo que toca hoy y es que el barça sigue trabajando sigue perfilando el equipo para la próxima temporada el barça deja a un lado el tema haalan no dice adiós lo aparca y se va a centrar en reforzar parte de la delantera para la temporada que viene porque el futuro de dembélé sigue siendo incierto y en el barça creen que está hecho lo de dembélé con el psg más allá de ese vídeo de la celebración del otro día en la que dembélé parecía decir me quedo el barça da dembélé por perdido y cree que dejará el club a final de temporada pensando en esto el barça reacciona y se va a centrar en reforzar esa posición y sale el nombre de rafiña que sería el principal candidato para reforzar esa posición rafiña extremo diestro de tan sólo 25 años un extremo rápido letal de estos que te buscan el uno contra uno que tiene una gran definición con la zurda vamos ese súper explosivo suele jugar por la derecha pierna cambiada pero también lo puede hacer por la izquierda y además da unas prestaciones bastante similares actualmente milita en el leeds united y tiene como agente por cierto adeco al parecer tiene el visto bueno de xavi hernández y sabemos que xavi tiene una implicación en los fichajes brutal y si xavi quiere a rafiña es muy posible que el club haga y hará seguramente todo lo posible por vestirlo de blaugrana bueno como decimos con la salida con la futurible salida de dembélé pues el barça quiere intentar cerrar esa posición y rafiña sería actualmente el elegido el número uno para ocupar la posición de dembélé la situación de rafiña en el east united pues se tiene contrato hasta junio de 2024 y una cláusula de 75 millones de euros algo que actualmente el barça pues no se puede permitir aunque si el conjunto inglés descendiera de la premier a la championship se rebajaría ese precio en 25 millones con lo cual estaría en torno a los 50 que ya sería un precio algo más razonable para las arcas del barça de todas formas aún falta premier y el leeds united ha ganado los dos últimos encuentros y han salido del descenso o sea que esto es una hipótesis pero al parecer esa cláusula existe pese a ello el portal uol sport un medio brasileño informó que rafiña ya habría tomado la decisión de no renovar con el leeds united y buscar una salida este verano para empezar un nuevo reto pues más ambicioso en su carrera en el barça eran conocedores de la situación del jugador a través de deco de su representante pero todavía queda una incógnita que muchos os estaréis preguntando y es qué pasa con adama traoré porque adama traoré actualmente está ocupando esa oposición está rindiendo muy bien y el barça como sabéis tiene la opción de compra por adama traoré entonces aquí va a estar el tema yo creo que el barça tendrá que apostar tendrá que apostar por incorporar finalmente adama traoré y ejecutar esa opción de compra o si no lanzarse a por rafiña intentar la incorporación del extremo brasileño al parecer los clubs se han puesto en contacto para saber la postura que tendría el leeds aunque todo indica que el conjunto inglés se va a remitir a la cláusula de rescisión y habría que intentar llegar a un acuerdo aunque no parece que el leeds vaya a poner facilidades para desprenderse de su gran estrella a través de esto también la afición alguien que gusta mucho la afición es anthony no porque muchos de vosotros y yo también me incluyo digo bueno qué pasa con anthony porque puede ser una opción jugar en la misma posición quizás anthony es un poco más habilidoso es otro tipo de jugador pero está el debate anthony rafiña debería el club ir a por anthony debería lanzarse como parece que lo está haciendo a por rafiña dejármelo ahí todo en los comentarios lo que pensáis aunque si os digo que la elección de xavi es crucial y parece que de momento es rafiña y nada si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis darle un fuerte like es la mejor manera de apoyar el contenido y es gratis y suscribirse al canal hombre para que forméis parte de esta familia y que no os perdáis nada y nos vemos como siempre en un próximo vídeo forza barça en barcelona que locura que locura se desata la locura bestial brutal total descomunal increíble